Bueno, no estamos siguiendo de lleno lo que es la divisional B, pero igual de todas formas tenemos que consignar en la última fecha San Lorenzo enfrentaba al equipo de San Rafael en la cancha de San Rafael, allá en el Ricardo Reyes, el que ganara era campeón de la apertura y bueno, fue empate, dos a dos, algunas imágenes que nos cedió gentilmente nuestro compañero Daniel Calero que estuvo allí en ese partido, él está haciendo un recompilado que lo hace y lo pasa a nivel de YouTube se las pedimos, gentilmente nos cedió, van a estar los goles de San Lorenzo, van a ver algunas jugadas y algunas imágenes, este clip que arma nuestro colega Daniel Calero lo vamos a estar observando en este momento El siguiente espacio es una presentación de Casa Nilo Pérez, que vende, instala y respalda Mientras vemos el festejo de Luciano García, autor del primer gol del partido entre San Rafael y San Lorenzo última fecha del campeonato, apertura de la primera divisional B Acá vamos a observar cuando Dagoberto García lograba el empate para San Lorenzo en esta serie de rebotes aparecía el experiente volante del conjunto santo para anotar y poner el empate San Lorenzo que según los comentarios de los colegas había tenido unas cuantas situaciones de gol San Rafael se aguantó muy bien en la última zona, sobre todo con una muy buena actuación de Techera su arquero, alguien que ya lo habíamos observado el año pasado Siguió de largo el conjunto santo cuando aparece el Muñoz Morán acá habilitando Es Chávez que aparece y va a ceder esa pelota para que Martín Portal anotara el 2 a 1 Parecía que San Lorenzo ya se estaba asegurando la victoria pero sobre el final va a venir el gol del equipo de San Rafael para decretar el empate mientras vemos el festejo de la gente de San Lorenzo, muy buen número de público había en el Ricardo Reyes, excelente marco de público, mucha gente de San Rafael y muchísima gente de San Lorenzo estuvo participando de lo que fue este último partido de la fecha de la apertura de esta última fecha y ahí está el festejo de Gariné Rodríguez quien anotaba el gol para el empate definitivo va a haber gran final de la apertura de la Divisional B Fue una presentación de Casa Nilo Pérez que vende, instala y respalda